Solamente en lo que va de este año, 6 millones de pesos de fondo educativo en el distrito que está subejecutado y que todavía no tenemos fehacientemente en qué lugares se invirtió ese dinero siendo que ellos públicamente salen a decir que está todo volcado a las obras del distrito pero sin ir más lejos nosotros tuvimos alrededor de 4 escuelas que son muy conocidas en el distrito que no comenzaron las clases luego del receso invernal por problemas de infraestructura tanto sea de luz, de gas o de agua, o sea que se utiliza los fondos para lo que ellos necesitan ahora están en campaña y por ahí se ve que no les debe rendir demasiado tener las escuelas como corresponde o utilizarán los fondos, no sé, la verdad que desconocemos pero que la plata está, está y lo sabemos porque se gira pero en las escuelas no se ve reflejado Le gusta mucho cortar cintas, están de campaña pero hay obras que se inauguran y que no están terminadas en el caso de la Escuela Educación Secundaria número 24 de la Florida es un ejemplo, es una escuela que está situada en un barrio muy humilde a tres cuadras del Arroyo de las Piedras con gran esfuerzo las familias mandan a los chicos a la escuela cuando llueve es imposible concurrir la escuela no tiene comedor y una matrícula creciente porque es una escuela inclusiva muy, muy, mucho crecimiento de la matrícula por lo tanto veníamos reclamando la construcción de las aulas y de las instalaciones que faltaban vino el señor intendente muy simpático eso sí, personalmente muy simpático pero es un bercero tremendo porque las tres aulas estaban una de ellas tenía mobiliario, las otras dos no el comedor estaba la parte de construcción hecha pero no tiene mobiliario y ahora se sigue de obra en los pasillos de la escuela obra que costó muchos años de lucha y estamos sin clases y y y y y y y y y